Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa desde que obra la mitía hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito la embarazó Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa desde que obra la mitía hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito la embarazó Dale bien tu Annie, tranquila me gustaste a tu a mi, bien tu Annie Tranquila me gustaste a tu a mi, la disco todo fluyó rápido Me hice tuyo, el número ella me lo dio y nos fuimos full organic Bien tu Annie, tu Annie, que yo soy tu mami Bien tu Annie, tu Annie, que tu eres mi papi Bien tu Annie, tu Annie, que yo soy tu mami Bien tu Annie, tu Annie, que tu eres mi papi Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos pa'l party Con muchas gati, bubu, mari, mari Que llega, la que se moja, bien tu Annie Mami, peleamos y te sobrevivo al tsunami Volvi a ver a la catrach y me guille de YouTube Se dio media vuelta y le di un millón de views Cuando la vi tan bella, pregunté de dónde es ella Dijo de la H y dije con el booty, cinco estrellas Amaya, dírala baby que voy pa' ella Que hoy se perrea y se guaya Que me dicen que tiene la cola hinchada A la andada, que se doble como baleada Y tra, tra, tra chicaleta Pero voy pa'l party y se jodió la bicicleta Lari, lari, eh, lari, la mío La dejó sola y franquivo y se la perrió Hasta abajo, hasta abajo Y se le mojó la de abajo Se fue conmigo, no con el que la trajo Y al pana lo mandó pa'l carajo Hasta abajo, hasta abajo Y se le mojó la de abajo Y se fue conmigo, no con el que la trajo Y al pana lo mandó pa'l carajo Ay, 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 tra, 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 espicaleta Pero voy pa'l party y se jodió la bicicleta A su baby le doy la acnia Soto la view, primero en comentar Porque el día soy fan Ay, tra, 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 espicaleta Pero voy pa'l party y se jodió la bicicleta No vengan a molestar, no los voy a dejar entrar Este party pa' perrear, pa' tomar y vacilar Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa Desde cóbrale a mi tía Hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón Y bien sabe que este perrito la embarazó Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa Desde cóbrale a mi tía Hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón Y bien sabe que este perrito la embarazó Me gusta la nena que si son como esa flaca Me sube de historia en Instagram y la destaca Si se pone bellaca, yo me pongo bellaco Ella me dice aprende y yo la saco No entiendo lo que dices porque no soy adivino Si estás pensando lo mismo, si querés te patrocino Y ese vino, tú la bendición los apadrino Me imagino, si el beso contigo nunca termino En tu caleta, la neta en la casa pasa encerrado Esperando que tú me escribas parino pa' cualquier lado Por eso casi ni salgo, todo el tiempo estoy caleteado Pero hoy siento que ando inspirado Porque es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa Desde cóbrale a mi tía Hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón Y bien sabe que este perrito la embarazó Porque es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa Desde cóbrale a mi tía Hasta olvidar esa mocosa Ella sabe que me rompió el corazón Y bien sabe que este perrito la embarazó Esa fue la canción de Frankie Boyd En la casota de Amaya Dalí El cantante que revivió el playero Sigan sintonizándonos porque junto a Leor K.K Emil Sánchez, más que Music Les traemos más música al estilo playero Es un nuevo día y es, y es, y es, y es, y es Te cobran la comida, salvi, 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 salvi La nirari, eh, la nirari, oh Tra, tra, tra chicaleta Pero voy pa' el party y se jodió la bicicleta La nirari, oh, la bicicleta La nirari, oh, la bicicleta La nirari, oh, la bicicleta